tenemos al menos una esperanza de que tal vez recibamos una buena noticia este fin de año pues te cuento que vamos a tener un stand en la fiesta de fin de año por lo cual tal vez podrían darnos alguna información con respecto al futuro del anime pero está confirmado que el manga de boruto va a estar presente por lo cual tal vez podrían anunciar el primer volumen del manga boruto dos vórtices azules te pido por favor regálame un like en este vídeo que con tu like me estarías apoyando muchísimo en este siguiente vídeo aprovechando que ya te conté la última noticia acerca de boruto vamos a hablar un poco más de lo que se avecina en el manga de boruto pues ya estamos notando una pequeña evolución por parte del yubi y he leído que algunos fanáticos piensan que tal vez code terminará por absorber al yubi pero déjame decirte que en realidad eso nunca va a llegar a suceder ya que digamos que el karma de code es un karma fallido y code no tiene la habilidad de poder absorber el chakra del yubi por lo cual tenemos una alta probabilidad de que tal vez el yubi al final termine por devorar a code ya que las inmundicias o mini yubis como lo quieras llamar tal vez pueden sorprender a code ya que code se encuentra algo debilitado después de haber recibido el impacto del rasengan usuhiko lo interesante de todo es que boruto ahora ya tiene un nuevo equipo por lo cual se podría confirmar de que kashinkoji continúa con vida pues kashinkoji es un personaje neutral que en realidad no estaba a favor de boruto ni de kawaki por lo cual así kashinkoji haya sido o no víctima de la unipotencia de hada de todas maneras kashinkoji al ser un personaje neutral fácilmente estaría a favor de boruto ahora si bien es cierto ogre uno de los integrantes de cara no es canon pero tal vez pronto podría convertirse en canon si realiza su primera aparición en el manga ya que según ogre en el anime nos dijo que ella regresaría algún día que ella será quien encuentra a boruto además kashinkoji más que nadie sabe bien que el científico amado solamente lo había construido para poder cumplir con su misión ser una herramienta para poder enfrentar a ishiki o suzuki por lo cual justamente tenemos un dato interesante kashinkoji se daría cuenta de que él al igual que delta tienen un sistema de apagado y además las palabras de ishiki o suzuki harían entender a kashinkoji que en realidad solamente el científico amado lo estaba utilizando por lo cual ishiki asume que el científico amado ha traicionado a kashinkoji por lo cual kashinkoji estaría a favor de boruto ya que si boruto está buscando eliminar al yubi eso quiere decir que kashinkoji ya no estaría cumpliendo el propósito del científico amado solo esperemos que kashinkoji también haya recibido ayuda y ojalá que ya no tenga el sistema de apagado que le inyectó el científico amado por lo que digamos que uno de los personajes que pudo haber ayudado a kashinkoji podría haber sido el mismo orochimaru ya que durante el manga hemos observado como kashinkoji poseía información de orochimaru además después de que kashinkoji recibió la información por parte de ishiki o suzuki de que él era un sanin el famoso jiraya pueda que kashinkoji haya estado buscando la verdad ya que incluso kashinkoji sabría bien que el científico amado se estaba aferrando al destino fuerte que carga kashinkoji porque a pesar de ser clon de jiraya kashinkoji carga con ese destino de la posibilidad de cambio pero bueno para no entrar en debate si naruto boruto es el chico de la profecía ya está hecho pues kashinkoji ha entrenado boruto por lo que podríamos llegar a la conclusión que en realidad kashinkoji ha buscado su propio camino su propio destino y ahora con el objetivo de eliminar al yubi kashinkoji tomaría la decisión que sería el camino correcto ya que el yubi sería una gran amenaza para todos pero todo este trabajo en conjunto lo estaría realizando junto con boruto ya que el objetivo de boruto sería acabar con el yubi y lo que seguramente muchos fanáticos y me incluyo es que desearíamos ver lo que realmente boruto pudo observar del futuro ya han pasado tres años y lo más probable es que boruto sumaki ya domine la habilidad de poder ver el futuro o al menos ha tenido algunas visiones más del futuro todo esto gracias a momoshiki o suzuki y está más que claro que boruto sumaki no desea utilizar ninjutsu prefiere utilizar chacra natural digamos también como una medida de control para poder evitar de que momoshiki o suzuki se manifieste no sabemos con exactitud qué pasó con momoshiki o suzuki esto ya lo sabremos con el estreno de los próximos capítulos del manga de boruto dos vórtices azules cabe la gran posibilidad de que alguno de estos minijubis termine por asimilar o comerse a daimon o a ada y si eso llega a ocurrir pues la predicción de boruto realmente se cumpliría porque puede surgir un nuevo villano que pueda compartir las habilidades de ada y daimon recordando que realmente ada y daimon poseen células de shibai o suzuki por lo que todo puede suceder hemos presenciado la aparición de kaguya con certeza no sabríamos si puede resurgir una vez más shibai o suzuki o tal vez este minijubi al sentir rencor de los o suzuki finalmente tome venganza de todos si imaginamos que solamente uno de estos minijubis se convierta en el líder de todos y al final digamos que termina por fusionarse con ada y daimon podría surgir un minijubi o un yubi sumamente muy poderoso con la habilidad de ada y con la habilidad de daimon es un hecho que boruto sumaki y kawaki tendrían muchos problemas para derrotar a esta nueva amenaza por lo que esto podría ser una sugerencia según las palabras de boruto sumaki ya que si les espera un futuro donde finalmente veríamos el verdadero terror un futuro donde nadie podría estar a salvo me atrevería a decir que una forma para eliminar tanto a ada y a daimon sería fusionándose con alguno de estos minijubis y al final también cabe la gran posibilidad de que alguno de estos minijubis también terminen por absorber a kode o comerse a kode ya que kode es un villano terco y dudo que kode logre cambiar de opinión ya que kode era 100% leal a jigen y ya es un hecho que las ideas de kode tienen un objetivo final y este no va a cambiar por nada así que digamos que al final las ideas que se están plasmando en estos tiempos para la historia de boruto podría estar relacionado un poco digamos con el famoso villano cel ya que justamente tenemos dos androides entre comillas ada y daimon y pues si uno de estos minijubis se fusionan con estos androides entre comillas eso quiere decir que va a surgir un villano sumamente muy rotísimo porque este villano tendría las habilidades de ambos o suzuki que fueron modificados por el científico amado por lo que incluso podríamos teorizar que todo esto en realidad fue el plan del científico amado porque claramente en su debido momento kawaki nos advirtió de que el científico amado había modificado a cada integrante de cara sin excepción y si nos dijo que sin excepción eso quiere decir que tanto como delta kashinkoji también se supone que kawaki kode todos poseerían un sistema de apagado o un sistema de control por lo que al final podría ser un plan perfecto que nos encamine de cuál fue el verdadero objetivo del científico amado pues pueda que al final amado nos revele que siempre fue su plan de que estos minijubis terminen por absorber a ada y a daimon pero todavía es un misterio por conocer como el científico amado tuvo acceso al adn de shibayo suzuki pero todo podría encajar perfectamente con los planes del científico amado pero dime qué piensas tú al respecto qué opinas